Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo semanal que tiene destinado para ti el universo signo de Sagitario. Aquí te dice el universo signo de Sagitario que en cuestión económica necesitas tener una moderación. También te habla de una adaptación posiblemente te tienes que adaptar a los nuevos cambios que tú estás viviendo. Ahí te sale el color rojo ese va a ser el color de tu suerte de esta semana y bueno pues aquí sale la templanza necesitas tener moderación aquí habla en la cuestión económica moderación necesitas saber administrarte de una mejor manera para esta semana signo de Sagitario. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que estás por entrar a un tiempo divino que es el tiempo divino es el tiempo de Dios es en el tiempo en donde las cosas se te van a ir dando todas esas cosas que tú mereces en tu vida se te van a ir dando cosas positivas cosas de mejoramiento de éxito y de prosperidad. Así que en esta semana yo te invito a que te entregues a la oración a la meditación a que sanes todas esas emociones negativas que están detrás de ti para que empieces a llegar a ese tiempo divino a ese tiempo de Dios. En la cuestión económica o en la cuestión laboral ahí debes de tener un poquito de cuidado por esos enfrentamientos que puedas tener en el área laboral. Si aún no tienes trabajo ten un poco de cuidado con esas situaciones de préstamo con esas situaciones de créditos para que no te vayas a ver conflictuado o conflictuada en esta semana con esos pagos si tu economía no está fluyendo como tal así que debes de tener acuérdate moderación en esta semana para que no te agobies energéticamente. En el amor te vuelve a salir bueno te sale la templanza te sale la postergación aquí te dice que ya no postergues tu felicidad que ya no postergues tus emociones si tú ya estás viviendo en una relación de pareja llámese matrimonio unión libre noviazgo ha llegado el momento de poner un límite ha llegado el momento de hablar ha llegado el momento de solucionar las cosas porque en lo que tú estás viviendo no estás a gusto empieza a llegar la amargura empieza a llegar el deseo de estar afuera de esa relación entonces ha llegado el momento de platicarlo si aún no estás en una relación y estás por tomar alguna decisión pues conoce a la persona con la que tú estás tú estás brillando con luz aquí están los colores del arco iris estás brillando con luz pero posiblemente ya te diste cuenta que esos pretendientes o ese pretendiente o esa persona esa mujer que te está pretendiendo pues posiblemente no sea el indicado o la indicada en tu vida así que ahí ten mucho cuidado con tus decisiones esta semana ok tu día de la suerte es el día viernes tu hora de la suerte es a las seis de la mañana y tu número de la suerte es el nueve así que para esta semana espero que te haya gustado tu horóscopo signo de sagitario yo te recomiendo que te vistas de color blanco y dorado para esta semana y vas a ver cómo tu energía va a mejorar espero te haya gustado tu horóscopo yo te invito a que te suscribas a mi canal a que le des clic en la campanita para que todos los vídeos que suba te llegue inmediatamente la notificación también me puedes buscar en facebook estoy como tienda esotérica lanza de luz ahí todos los días martes realizo una transmisión en vivo con el tema pregúntale al tarot tú puedes hacer la pregunta que quieras y se te responde inmediatamente es totalmente gratuito si tú requieres una consulta personalizada me puedes enviar un inbox e inmediatamente agendamos tu consulta pues bien yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima y y